Dicen que no hicieron nada que valiera la pena, que solo lavaron manos, tomaron signos vitales y escribieron reportes. De acuerdo con una investigación de Latinus, los médicos cubanos que fueron contratados durante la pandemia y que nos iban a salvar de la misma, hicieron labores menores a un costo de 135 millones de pesos. Acorde con mil bitácoras a las cuales tuvo acceso la plataforma de noticias, los doctores de la isla no realizaron labor especializada ni tuvieron a su cargo áreas de atención COVID. El gobierno de la Ciudad de México pagó 135 millones de pesos para que tendieran camas, llenaran formularios e hicieran encuestas de satisfacción, además de otras actividades no prioritarias como el aseo de pies y manos de pacientes. En plena pandemia, más de 400 médicos y enfermeros cubanos estuvieron en México de diciembre de 2020 a febrero de 2021 e incluso hubo más de 220 que alargaron su estancia hasta marzo y abril del año pasado. Los especialistas cubanos trabajaron en hospitales militares, donde llevaron a cabo las labores de apoyo. Sus acciones eran mínimas e irrelevantes, de acuerdo con los testimonios dados a conocer por Latinos. Escuchemos. Médicamente no hacían como tanto. Las indicaciones las dábamos nosotros, los médicos de aquí de México, que teníamos cédula de aquí de México. El trabajo era mucho más cargado para nosotros, porque nosotros éramos como los médicos titulares. Ellos no daban el tratamiento, ellos no daban, o sea, no dictaban si se hospitalizaban o no. O sea, solamente seguían como esas órdenes que te digo. O sea, si yo decía que se hospitalizaba, pues ellos veían que se ingresara el paciente. Latinos hizo una revisión a los informes de los médicos cubanos y descubrió que había datos incompletos, redacción idéntica en muchos de ellos, duplicidad de información y falta de firmas, baño de esponja, aseo matutino, shampoo afeitado matutino y aseo de cavidades. Esas fueron las labores que se repiten en los informes. La oposición criticó que lo que busca AMLO con la contratación de médicos de La Habana es un fraude para financiar la dictadura cubana. Y es que López Obrador ya anunció que el gobierno contratará de nueva cuenta ahora a 500 médicos cubanos para reforzar el sistema de salud en nuestro país. ¿Qué opinión te merece la contratación de médicos cubanos en México? ¿Crees que era necesario el trabajo que realizaron? ¿Piensas que se trata de financiar la dictadura cubana de esta manera? Hazme saber tus comentarios y comparte esta información para que todos, absolutamente todos, estén enterados. Yo soy Tony Aguirre, historias que hacen noticias.